Hola, soy Padre Alan. ¿Tiene un niño con más de 7 años que nunca fue bautizado? ¿O tiene un hijo con más de 7 años que está preparando para la primera comunión? ¿O tiene otro hijo que está en la high school que quiere que esté preparado para la confirmación? Este es el tiempo para empezar a registrar su hijo, su niño, para el próximo clases de sacramentos. Y este año han cambiado un poco los requisitos para estos programas. La primera es que si tiene un hijo que nunca fue bautizado, pueden pasar el tiempo de registración, llenar los papeles y empezar el programa. Si en vez de estar preparando para la primera comunión, hay que traer un certificado de bautismo, una copia. También en el momento de registración tiene que llevar su hijo contigo. Y vamos a hacer un examen para que el hijo sabe su señal de la cruz, el Padre Nuestro y el Ave María. Tienen que hacer esto antes de estar registrado en nuestro programa. Si no conocen esto, tienen que probar para el próximo año. Igual si tiene un hijo que quiere recibir la confirmación, tiene que llevar el niño contigo al momento de registración para hacer esas tres cosas también. Para saber la señal de la cruz, el Padre Nuestro y el Ave María. Una copia del certificado de bautismo. Y vamos a preguntar también unas preguntas sencillas acerca de la fe. Porque en el momento de su bautismo, los padres dijeron que ellos aceptan la responsabilidad de ayudar a sus hijos crecer en la fe. Y nosotros somos compañeros con ustedes en este ministerio. Y como no tenemos mucho tiempo en preparar para el sacramento, tenemos que clarificar que tenemos esa fundación antes de empezar el programa. Si tiene cualquier pregunta, se puede siempre llamar a la oficina. O si tiene, por ejemplo, eres un adulto que nunca recibió esos sacramentos. O quiere ser preparado para matrimonio. Siempre puede llamar a la oficina. Pero mira el boletín en nuestro sitio de Facebook para más detalles en estas semanas. Gracias.